Estamos sábado a la noche con el amigo Rafa, sábado a la tarde, estamos en pleno invierno hermano Acá estamos en invierno, acá estamos en invierno, lo puedo ver, el rapita coro con Pablo y la estrella No te lo quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojó conmigo el deseo Y así puedo tocarte, como una fruta madura, te siento que voy a amarte Más allá de la locura, voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a embolacharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Voy a viajar por tus rincones Voy a viajar por tus rincones Voy a viajar por tus rincones Voy a viajar por tus rincones